Bienvenidos a mi canal la cocina de nube rosa y lila y yo soy Sonia y hoy elaboramos estos deliciosos roscos de naranja al horno que estoy segura de que os van a encantar y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos con la receta de hoy y para elaborarlas vamos a utilizar harina que en este caso es de repostería, un poquito de zumo de naranja natural, aceite de oliva, levadura química o polvos de hornear, azúcar, ralladura de sal naranja y un huevo, recordad que como siempre todo detallado a final de este vídeo y justo debajo en la casilla de descripción, como veis lo primero que vamos a hacer va a ser coger un bol amplio para poder trabajar en él, le vamos a añadir toda la harina de repostería que previamente igualmente la hemos tamizado muy bien para que no tenga ningún grumo, así tenemos una masa perfecta, le añadiremos ahora el azúcar, la levadura química que no se nos puede olvidar, a todo esto le vamos a dar unos toquecitos con una ayuda de una espatulina, de una cucharita de estas de madera, lo que tengamos más a mano, lo vamos a integrar un poquito, una vez ya lo tenemos vamos a empezar a añadirle los alimentos líquidos, así que empezaremos añadiendo el aceite de oliva, que en este caso es aceite de oliva suave le vamos a añadir también ahora zumo de naranja natural y la ralladura de esta, así que empezamos añadiendo la ralladura y le añadimos también el zumo de naranja natural, lo ponemos junto al aceite y ahora ya vamos a darle a la espátula, así que vamos a empezar a integrarlo poquito a poco, vamos haciendo con la espatulina, cuando ya no podamos más pasaremos a amasarlo con las manos y si veis que el bol se os queda pequeño podéis seguirlo amasando después en la mesa de trabajo, vamos haciendo y os enseño el paso a paso, mira también me cuesta trabajar la masa aquí en el bol con la espatulina, podía trabajar aquí con las manos, sí, pero ya os dije que eso a elección de cada persona, yo la voy a pasar a trabajar aquí en la mesa de trabajo, así que me voy a ayudar a quitar lo que quede en la espatulina y manos a la obra, volcamos todo el contenido encima de la mesa de trabajo que la tenemos bien limpia, no nos dejemos ningún pedacito, lo volcamos toda, toda la harina sobrante que nos va a ayudar ahora a trabajar bien la masa, así que vamos a ello, vamos haciendo hasta que nos quede una masa bien manejable, veréis que sale fácilmente, como diría mi madre es una masa facilísima y mirad ya tenemos la masa lista, mirad qué maravilla de masa os tiene que quedar, es facilísimo simplemente necesita que la trabajemos unos minutos, ahora vamos a pasar a hacer las diferentes bolitas para formar los roscos, así que os podéis untar las manos con aceite como hago yo y si no pues si veis que la masa es muy manejable no es necesario, cogemos cantidades pequeñitas como una bolita, yo digo siempre que suele ser como la medida de una albóndiga para que tengáis más o menos una relación, le damos forma redondeada y una vez tengamos ya la bolita lista es el momento de hacerle el agujero central, así que con nuestras propias manos le vamos dando la forma ya al rosco mirad eso sí nos tienen que quedar así con una buena separación, un buen agujero quiero decir y ya los vamos dejando en una bandeja de horno con papel vegetal y vamos haciendo el resto, mirad aquí ya tengo las primeras en la primera bandeja ya veis que las pongo con mucha distancia de separación porque en el horno van a crecer, las pintamos ahora con un poquito de huevo batido y la ayuda de un pincel de cocina, nos vamos ya para el horno, está precalentando a 180 grados con calor arriba y abajo y van a estar allí de 15 a 20 minutos, una vez veáis que han crecido y las tenemos doraditas ya están listas, así que acabo de pincelar me voy para el horno y cuando las tenga os enseño y mirad ya estamos poniendo las primeras a enfriar encima de una rejilla de estas de repostería, no os podéis imaginar cómo huele la cocina, aquí tenemos ya el resultado de nuestros roscos de hoy, mirad he cortado uno por la mitad para que veáis qué interior tiene, mirad qué maravilla, espero que os animéis a hacerlos y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros porque es totalmente gratuito y si me regaláis un like y me ayudáis a compartir mis recetas os lo agradeceré muchísimo, venga amigos nos vemos en la próxima, hasta pronto